¡Hola amigos de Radio FM! Yo soy Jazz Life, estamos transmitiendo desde el piso 20 de la Torre Latino y les doy la bienvenida a un miércoles de lo paranormal. Hoy es un programa especial porque tenemos aquí a Frexel de Opares México. Hola, hola, muy buenas noches. Pues aquí estamos. Este programa tenemos mucha investigación pero hoy quisimos dejárselo a ustedes porque a veces no contestamos todos los mensajes, a veces todas las preguntas que nos hacen no las podemos contestar, pero pues es una hora la que... Es un programa para ustedes de parte de Frexel, algo así. De parte, de parte. Sí, para que puedan hacer todas las preguntas que ustedes quieran sobre la investigación que ya nos han platicado de los temas que ya nos han dicho y de los videos que han presentado porque sí, nos han mandado muchos mensajes de... Sí, pero ¿qué pasó después de la investigación? ¿De quién sabe qué? Porque se acabó el programa y ya no nos dijeron. Pues ahorita lo pueden preguntar, lo que ustedes quieran. Decirle, oye Frexel, te dio miedo cuando fuiste a la investigación de tal... O lo que ustedes quieran, pero pues también no solo estamos nosotros dos. Hay otro invitado especial. ¿Tú un invitado especial? Tú presenta, tú presenta. Este invitado es tan especial en este grupo de OPARS porque es alguien, aparte de pequeño, una persona bien valiente, una persona que no le... Bueno, quienes han ido con nosotros a investigación y han estado con él, les pueden decir que él ahora sí que no se echa para atrás cuando dice vamos, vamos a entrar a las cuevas, vamos a buscar en los túneles, vamos a entrar donde se oye ruido, por ejemplo, en iglesias. Jamás dice no, siempre. Y ya han visto sus videos. Ya han visto algunos videos que él ha grabado. Que él ha grabado, exactamente. Que no lo ven aquí, no significa que no esté muy, muy involucrado en OPARS y que pues ya está aquí el material que nos ha presentado, ¿verdad? Sí, pero él está tan involucrado como Nacho, como yo, en este grupo de OPARS. Y pues él es mi hijo, Axel Alberto, que orgullosamente acá lo presento. Pásate para acá, Axel, para que te puedan ver ahí, no te des mucho. Vente de este lado. Y saluda aquí a las personas que nos están viendo. Compartan esta transmisión para que pueda llegar a más personas, a las personas que les gusta todo este tema de lo paranormal, o pues que les llame la atención. Hoy no se van a espantar tanto porque van a hacer preguntas, no van a ser leyendas ni nada de esto, pero sí haremos un programa de leyendas, así que estén al pendiente aquí de Radial FM y de mis redes sociales. Pero Axel, saluda a las personas que ya te están viendo. Aquí está, mira, échale. Hola. Buenas noches. Muy bien, Axel, pues tú acompañas a tu papá a las investigaciones y, como decía, ya nos has presentado aquí algunos videos que tú has grabado. Sí. Como el del... ¿era qué? ¿Era como un doble sol? Ajá, ese de las tres cosas ahí en el cielo. A ver, platícanos de eso. A ver, platícanos de las investigaciones. O sea... Pues se han pasado, ¿no? En esa vez fuimos a vender a... ¿cómo se llama? ¿Fuentes? A Fuentes y... pues volteé a ver hacia el cielo y vi que estaba así, ¿no? Lo vi raro. Ajá. Pues empecé a grabar y, pues sí, salió algo de eso. Y ya de ahí se lo pasas a tu papá. Y ya de ahí se lo van a hacer. Y te vas a hacer la investigación. Sí. Pues es un equipo totalmente completo. Muy bien. Muy bien, Axel. ¿Y no te dan miedo las investigaciones que hace... que haces con tu papá? No. ¿No? ¿Nunca te ha dado miedo? No, no, no. Nada de eso. Bueno, aquí ya manda un saludo Estrella del Oriente. Hola, Estrella. Saludos. Estrella, ¿cómo estás? Aquí Ignacio ya está mandando un saludo. Bueno, un mensaje. Dice, ya voy en camino. Hay algo de tráfico. Pues sí, hay mucho tráfico y... Mi hermano, aquí te esperamos. Llega derrapando, pero llega, por favor. Piedad Reyes también les manda un saludo. Hola, Piedad. Saludos. Saludos. Piedad es una parte muy fundamental para mí. Por ejemplo, bueno, en el caso... Obviamente somos opars, estamos Nacho y yo, pero con ella tengo contacto así como lo que es de mi área. Entonces, por ejemplo, cuando ahí nos adoramos con cualquier cosita y cosas así, pues está Piedad ahí para nosotros. Y espero un día tenerla aquí. Sabe infinidad de cosas. Pues sí, estás invitada, cuando quieras, pues aquí te esperamos. Exactamente. Aquí Cotus Lune dice, hola, saludos desde Miami. Ah, te mandamos un saludo. Muchísimas gracias por vernos. Fiel, 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 Cotus. Sí, tú siempre estás aquí en las transmisiones, ya se te vamos a dar calendario. Sí, 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 exactamente. Gracias por acompañarnos en cada programa. Y aquí Estrella dice, el amigo Zenón les manda un saludo. Ah, hola, mi hermano Zenón. Ok, todos los programas, bueno, los anteriores se me ha olvidado. No se me olvida, sino que se pasa el tiempo. Sí, se pasó muy rápido. Pero saludos, Zenón, que es desde, lo conozco desde la infancia a este hombre. Aurora García también manda un saludo. Aurora, saludos, saludos. Rufo, no es cierto, sí, Rufo manda saludos también. Hola, Rufo. Hola, Rufo, saludos, mi hermanito. Miguel Aceves también manda un saludo desde Tecama. Saludos. Saludos. Que tenemos, ahí andamos en puerta con un proyecto que es en unos, en un deshuesadero. Ya, ya platiqué con esta persona, ya creo que nos va a dar luz verde y vamos a hacer ahí unas psicofonías, psicoimágenes, para poderlas, bueno, presentarlas. Van a ver la de cosas que se ven, bueno, que salen ahí. Ahí es infinidad, me imagino. Sí, 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 está. Él tiene un trabajo excelente, de verdad. Ya nos ha acompañado aquí, ¿verdad? Sí, ya ha estado aquí con nosotros. Ajá, y de verdad que es una persona que aparte de que te enseña y te muestra las cosas como son, jamás anda con, él las cosas. Las que son verdades. Le busca, exactamente. Las que no lo dicen. Él le busca, él le investiga, es investigador de verdad que de los que me quito el sombrero con él. Y ya nos ha mostrado aquí algunas psicofonías y suena muy, muy perturbador y cuando te pones los audífonos se escucha totalmente la voz de otra persona y también nos ha explicado, pues, por qué suenan o cómo le puedes hacer para preguntar y que te contesten. Pues, un saludo, amigo, y estás invitado a otra vez al programa, ¿eh? Sí, exactamente. Artur aquí manda un saludo. Saludos, Artur. Dachi Ruiz manda un saludo. Saludos, ojitos. José Luis manda un saludo también. José Luis, saludos. Rodo Per manda un saludo. Mi hermano Rodolfo, saludos. Y el fiel, él también. Sí, también. Aquí José Luis Torres manda un saludo también. José Luis, saludos. Vero Jiménez. Verito Jiménez, saludos. Un saludo. Pero, a ver, platíqueme, ¿han tenido alguna experiencia paranormal pero juntos? ¿Familia? Pues, hemos tenido infinidad de experiencias paranormales y ufológicas. ¿Cuál es la que más recuerdas así? La más impactante. A ver, cuéntanos, Axel. ¿Cuál te acuerdas? A ver, tú te sabes un buen de estas. Sí, es que son tantas que es difícil encontrar alguna. La verdad es que sí pasa. O sea, cuando te preguntan de a ver cuál es la que más te impacta, dices a ver cuál. A ver, no más, tú estás pensando y pensando y ya, pues esta es la que me espanta. Yo creo que nos pasó una vez, esto es algo ufológico, que nos pasó cuando se despintaron, bueno, se les despintaron las sueñas a tu hermano. Ah, sí, sí. Venga, ya. Platícanos, Axel. Bueno, fuimos a, ¿cómo se llama? Bueno, fuimos a comer y de repente fuimos volteando hacia el cielo y vimos que había como una nave, bueno. ¿Concratillo? Ajá, sí, pero, bueno, empezamos a grabar y nos empezaron a borrar las imágenes del celular. Grabábamos y se veía así como cuando, ¿cómo se llama? Como cuando ya ves que la tele se le mueve la antena o algo así. Como las líneas, ¿no? Ajá, sí, las líneas esas. Se empezaba a ver así y pues, bueno, lo impresionante fue que mi hermana tenía las uñas azules y se le hicieron rosas. Pero no sé por qué, nada más fue en ese rato porque no nos habíamos dado cuenta hasta que fuimos a la casa, ya llegamos a la casa. Y ajá, las uñas ya las tenía rosas y dijo, pues nos dijo, ¿no? Miren mis uñas y después eso se nos hizo bien, bien raro. Ajá. Y, Frixel, entonces los videos que sacaban se hacía así como la televisión cuando falla. Ajá, hicimos cinco videos. Cuando me doy cuenta, yo empiezo a grabarlos, vemos un objeto triangular. Cuando empiezo, bueno, lo comenzamos a grabar, de repente el teléfono se empieza a hacer rosa y como con rayitas. Seguimos grabando y se empieza a parar la gente. Había carros que estaban pues impactados con lo que estábamos viendo. Entonces, veo el, vuelvo a grabar porque se borró, vuelvo a grabar el siguiente video y me doy cuenta que él me lo estaba borrando o lo que estaba ahí lo estaba borrando. De hecho, la gente que también empezó a grabar ahí, ¿verdad? Sí. No sé si le sucedió lo mismo, pero lo que hice, que cuando ya me empezaba a poner en rosa la pantalla, lo guardaba. Fueron tres videos los que guardé de esta experiencia. Lo impactante es que, obviamente, pues, conozco a mi hija, ¿no? Y le estaba pintándose sus uñas, le gusta mucho el color azul, que el azul es para la gente de mente, dicen. Entonces, es por eso les gusta mucho. Un saludo. Un saludo a mi hija Frida. Bueno, el chiste es de que cuando regresamos, platicamos de todo eso, vimos la, la, lo que, lo que captamos, estamos extasiados, de repente nos dice, ¿ya vieron mis uñas? Y efectivamente, vemos las uñas y el barniz azul era como rosa, como un rosa pálido lo que se le había hecho en las, en las uñas. Y cambió totalmente el color, sí. Tal vez no fue por eso, tal vez, no sé qué, pero de que pasó, pasó, y no sé si ese fue el motivo. Fue extraño, a lo mejor se juntó. No sé, ella no había agarrado agua antes, pues, bueno, nada más. Ahorita no hay más ni dices que cambien de color así, amigos. Entonces, sí, no, no pasó nada. Entonces, sí, no sé, estuvo medio, medio raro eso. Y, pues, ya, a partir de ahí tuvimos más experiencillas ahí con, con objetos, ¿no? ¿No? Unos como de plasma, otros cuadrados. Hasta que ella tuvo también unas, porque aquí presentamos unas fotos donde había como una flotilla de, de, de platillos. O sea, arriba de Six Flags estaban. Oh, de todos estos platillos. Oye, platícanos un poquito de los ovnis cuadrados que nos comentabas. Esos, eh, los vimos, bueno, yo creo que estaban hacia, ¿qué lados eran? Es que, por donde vivimos, hay un lugar que le llaman el judío. Estaban hacia ese lugar. Estos, eh, estas naves, bueno, estos objetos eran cuadrados, pero había unos, por ejemplo, del tamaño de un carro, imagínate. Pero otros ya se pasaban de listos, eran muy grandes. Ajá. Y estaban toda la noche dando vueltas. De hecho, yo, eh, anteriormente estaba en otro grupo y ese día estaba, como te digo, extasiado. Les estaba manda y manda mensajes y diciéndoles que vieran, por favor. Lo, lo grabaste también. Al cielo, ajá. Grabé toda, todo eso lo tengo, eh, grabado. Bueno, de hecho, había un policía de, de la PFP y ellos, bueno, él no cree en nada de esas cosas, pero cuando vio, me dice, ¿qué estás viendo? ¿Por qué estás como loco? Y le digo, ¿quieres subir? Todavía lo invité a subir a la azotea. ¿Quieres subir? Y me dice, ¿pero qué estás viendo? Le digo, es que ve esas cosas que están ahí arriba. Y dice, ¿eso qué es? Dice, ¿pero no son aviones? Dice, ¿por qué? ¿Cómo están así? Son como cuadradas, ¿no? Cuadradas y pasaban una encima de la otra. Dice, a ver, ¿y qué se sube? Pues sacó su celular y no, el señor decía una de leperadas por la emoción. Sí, bueno, a mí se asustó, yo creo, ¿no? Ajá. No, 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 dice que no le asustó, que se le hace increíble que estuviera viendo eso. Dice, yo trabajo en la, en la, en la PFP, yo no creo en esas cosas, ni mucho menos, ¿no? Pero no puede ser que esté pasando todo esto. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué significa? ¿Qué será? A partir de ahí ya platicamos muchas cosas, ya me contó otras cosas, que empieza él, a, 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 a hilar, ¿no? A enlazar, de la rumorosa, de, 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 Nayarit, de muchos lugares, de unos pozos petroleros, donde los han mandado, me habló infinidad de cosas. Entonces le han pasado cosas similares. Sí, sí, sí. Entonces, pues, hicimos buena amistad, nada más que no hemos tenido oportunidad para, para estar en, obviamente porque, pues, su trabajo, ¿no? Sí. Ajá, y aparte, pues, no van a permitir, ¿no? Que tú seas de la policía y estés ahí con la persona. Sí, vete, vete aquí, cuéntanos. Ajá, pero dice que en una de esas nos escapamos y vamos. Sí, aquí nos dice Cotus que si algún día nos mostrarás las, las imágenes de estos, de estos hombres. Sí, sí los, sí los voy a mostrar, eh, me he detenido un poco porque, mmm, anteriormente nos estuvieron, mi hermano, mi hermano Emilacio, ya llevó. Ya llegó. Ya llegó. Perdón por la tardanza. No te preocupes. Eh. Un poquito para acá, para que puedas. Pueda ver. Ah, no, te gusta. No, recórrete, Díaz. Ok, salió. No, 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 no había mostrado porque teníamos encima a, a, bueno, hay, por ahí uno que otro grupito que de repente se, se, se altera, ¿no? Entonces hay veces que nos, nuestra información o le dan para abajo o empiezan a decir que fue con estas personas y cosas así. Sí, sí. Entonces voy a tratar de, de, de limpiar lo que tenemos para, para poder mostrar. Para mostrar estas fotos. Sí, 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 pero de verdad que se van a impactar con esto que tenemos. De hecho hay unas similares que se vieron en Argentina. Eh, vi unos videos sobre, sobre esta, estos objetos que están, fueron en Argentina y hay unos que son como, como si fuera, no sé, un, una campana pero tienen cuatro, cuatro luces en frente. Esas también las, las tenemos captadas y ahora son las que más se han estado viendo. Claro, porque siempre se sabe que es la típica navecita y ya, pero no hay más formas de estas, digamos, naves, ¿no? Sí, 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 que, que déjenme decirles que, que todo lo que vemos no, no significa que sea extraterrestre. Eh, para mí son manufactura, eh, humana, ¿no? Se, se fabrican aquí a lo mejor sí con, con tecnología extraterrestre o tecnología muy, muy avanzada. Sí, muy avanzada. Pero, ajá, es lo que, lo que se, se va viendo. Eh, el por qué. Aquí hay un tema muy, muy, ¿cómo te diré? Como para adentrarnos mucho, que se, que es lo de la dogmatización, ¿no? Que estamos, nosotros pensamos que no hay nada más allá de una religión o cosas así, pero imagínate que se dieran a conocer todo este tipo de cosas y como ahora, ahora, nos estamos saliendo un poquito ya del contexto de lo que siempre es, eh, lo normal, ¿no? Que a lo mejor un cielo, el espacio y que nosotros somos únicos sobre este, este vasto universo. Entonces, el, el, bueno, yo creo que ya por parte de, de, pues, las logias o, o, o la élite van a hacer esto, ¿no? De, te van a mostrar, eh, a lo mejor este tipo de objetos para que tú pienses, ¿no? Que es, eh, extraterrestre y cosas así. Por eso no hay que dejarnos engañar, ¿no? No, no, no siempre lo que ves arriba es un extraterrestre, ¿no? No siempre lo que ves es basura espacial. Exactamente. Y no siempre lo que se ve no es cierto. Hay cosas que son ciertas. Como nos decía Kikotus que hay que dudar siempre de, pues, de las coincidencias o de lo que vemos, de todo, de todo. Exactamente, sí. De todo hay que dudar hasta que no se tenga como ya un papel que diga, mira, es esto y es el otro. Exacto. Exacto. Si comentaba de, de los ovnis cuadrados, porque hace poco también papá dijo que había visto uno, pero que era cuadrado. Dijo que era como si fuera una burbuja de jabón, pero en forma de cuadro que estaba en el cielo. Sí, como plasma, ¿no? Como una cosita así que la vi por un segundo y después se volteó para agarrar el celular lo que siempre nos pasa y ya, ya no estaba, desapareció. Pues hay muchos que parecen como gusanos. Los gusanos. Ah, los que son como, como gusanos palitos, sí. He estado viendo por cien videos que están saliendo ahorita gusanos en Nueva York. Ajá. Es porque me imagino que allá vienen cosas, bueno, no es alarmar, ¿no? Pero yo digo que están como mandando alarmas de que se va a inundar ahí, de que va a cubrir el agua un poquito. Entonces me imagino que esta, y no me van a dejar mentir los grandes investigadores, que donde hay una multitud de gentes, donde siempre hay... Se dice que Nueva York, como es el centro del mundo, ¿no? Porque ahí está toda la población del mundo, ahí está, yo creo que... O sea, anteriormente decían que era la mano de Dios, porque había gente de todo el mundo. Entonces me imagino que si hay alguna señal o algún comunicado sería principalmente en ese lugar, ¿no? Porque se puede comunicar a través de todo el mundo, o sea, lo ven diferentes personas de diferentes países. Sí, como lo ponen ahí, pues ya, se pone ese punto y ahí ya se expande a todo. Se expande, sí, porque imagínate, ahí está toda la... o sea, que es reunida a todas las personas del mundo. Sí, mira, aquí ya tenemos diferentes saludos. Aquí manda saludos Vero, Vero Jiménez, Pepe Lupe. Pepe Lupe, saludos, Vero. Vero Jiménez, ya había dicho, sí, Vero. Es que se me confunde, perdón, amigos. Es que luego se me va la onda Laura, Polinea, manda un saludo. Ahorita, saludos. Vanessa Islas, Manu, un saludo. Hola, Vanessa, saludos. Una amiga opas. Manuel Rangel, manda un saludo. Ah, un saludo a señor Manuel Rangel, que va a ser tu padrino ahora en el día 18 de mayo. Ah, sí. A ver, pues platícales, platícales del evento. Ah, bueno, el día 18 de mayo tenemos un evento en Iztapaluca. Todos están invitados, toda la gente que quiera saber de esto, de la prospección, sobre todo buscando tesoros. No necesariamente que digan detector, pero ahí nos vamos a explicar qué tipos de detectores. Este, va a estar una empresa importante que va a ser Master Detector. Vamos a estar apoyados por el gobierno federal de Iztapaluca, por el diputado federal Felipe Albizu, este, y vamos a hacer un evento, y aquí nuestra guapísima conductora va a ser nuestra reina de los detectoristas el día 18 de mayo en Iztapaluca. Exacto, amigos. Entonces, no se lo pierdan, amigos. No se lo pueden perder, tienen que ir. Sí, sí, sí. Para que los podamos ver a todos, pues aquí salió una pregunta, aquí Radial FM, pues sí, bueno, pues sí, todo el equipo, ¿no? Todo el equipo de Radial FM, ahí va a robar el crédito. Dice, ¿crees que hay vida en otros planetas y ustedes pueden votar? Claro que sí, solo son coincidencias. No, eso no existe o yo vivo con alguien que no es de este planeta. En ese caso, yo voy a votar la última, sería mi hermana. Pero ustedes también pueden estar votando aquí, pues nos pueden comentar lo que ustedes quieran, alguna pregunta y pueden responder esta encuesta. Y al final, pues vamos a ver cómo fueron los resultados, ¿verdad? Exacto. Oye, mis hijos también salen de otro planeta. Yo ya voté la última. Yo también voy a votar con el último. Álcel, y vota, por favor, vota, haz la encuesta. Y aquí vamos a seguir leyendo los saludos que teníamos, ya se me perdieron un poquito, pero ahorita regresamos y seguimos leyendo todos. Brunidad Pizarro, les mando un saludo. Saludos, Brunidad Pizarro. Datsy dice, saludos Axel y Frixel. Saludos, saludos. Oscar Mauricio dice, buenas noches, reciban un cordial saludo desde Colombia. Oye, te mandamos un saludo. Hasta Colombia. Muchísimas gracias por vernos. Miren, aquí nosotros nos estamos viendo como marcianos. De colores, verdes. De todos los colores. Dice, Aurora García, bueno, no sé. A ver, dice que ella ha visto ovnis, no sé si son sueños o en realidad, pero siempre me han dicho que ellos están aquí siempre. Sí, ella tiene uno de los casos, ya ahora si mandaste, te involucraste, ahora voy a hablar de esto. Ella tiene unos sueños muy futuristas, pero normalmente sus sueños son como de catástrofe o lo que va a suceder en un futuro. No sé si le han dado a ella fechas, pero sueña con cosas y son bien tétricas, unas cosas que luego te sacan de la emoción del mundo. Pues sí, pero antes de eso has de cuenta que tiene así como que se llevan a gente, hay seres que te entrampan y todas estas cosas. Ella tiene uno de esos, es muy perceptiva a muchas cosas. Más a las catástrofes. Ajá, lo que me ha contado sobre estos sueños que ha tenido, o no sé si sean tipo abducciones, no sé qué le pase, no hemos tenido tampoco un... Ella no es de aquí, entonces pues es difícil estar en contacto. Pero podemos hacer una llamada, desde donde tú estés, puedes llamar al 5512-0200, otra vez 5512-0200 aquí a Radio FM, y lo conectamos por llamada y ya nos cuentas tus experiencias, si es que quieres contarnos tu experiencia, o algún sueño, o lo que tú nos quieras compartir, nos puedes llamar y pues así lo hacemos desde lejos. Exactamente, sí, sí, sí. Y nos trajo a otro lugar con un señor que también es sociotérico, pero ya de muchos años. Yo creo que el señor ya tiene, le faltan pocos para los 90, eh. Y allá está muy grande. Eso, sí. Y nos hizo, bueno, nos pasó que para ver los chakras y todo esto, y después nos dijo que todo el mundo está muy atento en los temblores y todo eso, pero que nadie le pone atención al Popocatépetl y ese iba a explotar y que no faltaba mucho. Dijo, va a ser una gran explosión, no falta mucho, entonces tienen que tener precaución las personas de esa área. Y pues yo predije el temblor del 85, él nos dijo, ah, mira, qué bien, señoría. No le hicimos, bueno, sí le hicimos caso, pero dices, bueno, está bien, quién sabe si sea cierto, quién sabe si no. Y pues hace poco fue lo del Popocatépetl que explotó y todo eso, y el señor dijo, ya ven, yo les dije todo. Yo siempre soy muy exacto con las fechas y les voy a decir de otras predicciones y todo eso, pero... Hay que invitarlo. Sí, es que ya es un señor muy grande, quién sabe si quiera. Esperamos que sí quiera, pero no sabemos. Pues a él agregándole esto, si él sabe de este tema, sabe que si el Popocatépetl está así, pero también es el sol parte de todo esto. Las explosiones que ha habido y la gran desconexión de la que hablé en una de las predicciones que también había hecho. Ajá, hace... Fue el día 16 de febrero y al mes pasó lo de... Ah, una semana antes pasó lo de Venezuela y que les está yendo duro a los de Venezuela. Lo de Facebook que se cayó y... Ajá, y cuando pasó lo de Facebook. Pero tras de todo esto está nuestro gran sol, el que está explotando, está... De hecho, tiene ya... Desde hace mucho tiempo que está haciendo esto. Pero sí, supongo que una tormenta geomagnética va a ser fatal para nosotros. ¿Por qué? Porque caerían las redes. Aparte que las redes, bueno, digo, no son fundamentales. Pero que el sistema eléctrico se vaya abajo, ¿sí? Vienen muchas cosas. No de... Vamos a hablar de cosas como bíblicas, ¿no? O catástrofes así. Pero si en un temblor la gente lo que hace, que hace rapiña. En un temblor hacen anarquía. Van y roban en lugares, se meten a las casas. Imagínense que no tuviéramos luz. Entonces, es por nosotros. Nosotros los seres humanos estamos vibrando mal. Y debemos de abrirnos a otra cosa. Dejar de lado todas esas loqueras que tenemos en la cabeza. Y empezar a vibrar para nosotros, para la demás gente. Bueno, voy a hablar así. Que buena onda para este planeta, ¿sí? Porque si nosotros seguimos así, si nosotros seguimos con negatividad, va a venir más negatividad hacia nosotros. Y si se vienen tiempos fuertes como estos, de lo de Popocatépetl, que no sabemos cómo vaya a ser o qué vaya a pasar o qué vaya a suceder. Entonces, yo digo que tenemos que estar más unidos que nunca, ¿no? Por lo que venga. Por si el sol, por las placas tectónicas, por los temblores, por todo lo que va a venir. Entonces, tenemos que vibrar nosotros, ser más fuertes que todo esto. Y, obviamente, no hay que pensar tampoco en catástrofes. Sí, no, no hay que atraer la mala vibra, ¿no? Pero se supone que ya debemos empezar a tener conciencia, ¿no? O sea, del planeta. Ya nos lo estamos acabando, en realidad. Y la verdad, es más forestaciones que plantear un árbol. La verdad, ahorita hay varios programas, esperemos que continúen esos programas. Pero sí se está acabando el mundo. Yo creo que esa es la desconexión que le estamos dando al mundo, ¿no? Para estar autodestruyendo. Sí, no, está muy mal. Mira, aquí Alan Rodríguez les manda... Bueno, R. González. Ya digo que es Rodríguez, pero tal vez no eres Rodríguez. Te mandamos un saludo. Un saludo. Saludos, Ana. Galaxia Lucho manda un saludo. A mi hermanito. Ay, este hermano es Galaxia. Saludos. John Edison les manda un saludo desde Colombia. Saludos. A Colombia, saludos. Muchas gracias por vernos. Erika Jiménez manda un saludo. Saludos. Hola, Erika. Saludos. Aquí alguien decía que era fan de Axel, ¿eh? Ah, Vanessa Isla dice. Axel, soy fan. Mándale un saludo y un beso. Mándale, mándale. Hola. Hola, Van Edelie. Hola, Vanessa. Miguel dice... Es su primera vez y está un poquito... Apenado, pero el de que se suelta a hablar y lo conocen, ya no para. Es la primera de muchas. Exactamente. Rocío Hernández les manda un saludo. Saludos, Rocío. Y pregunta, hola, buenas noches, ¿qué significa... Ay, ¿dónde está? ¿Qué significa que entre un murciélago a tu casa de la Ciudad de México? Significa que o leó fruta o... ¿Quién es tu sangre? ¿Quién? Ay, alguna de las dos. Te quiere convertir en bampín. Se esclavió de su camino. No, muchas veces con toda esta contaminación, con todo esto que hay, con todas las bajas frecuencias, los animalitos pierden el rumbo. Ajá. Entonces, a veces les atraen ya sea la luz, algo brilloso. No te espantes, no va a haber muertos, no va a haber decesos de nadie. Esto es algo natural que hasta luego tú también, por ejemplo, cuando estás desubicado, te pasas a otro lugar, ¿no? Donde no era, ¿no? Oye, tenía que pasar a esta tienda y pasé a otro lugar. Se decidió. Entonces, cuando vean este tipo de animalitos, lo que se puede hacer es espantarlos, no matarlos y no se alarmen, ni siquiera esos, ni siquiera las polillas o los famosos ratones... Las mariposas grandes, ¿no? Ratón viejo. Ratón viejo que todos lo familiarizan. Fíjense que la gente antigua, la gente mayor, ya no hallaba ni cómo sacar cada cosa, que si se acercaba un tecolote o una lechuza, eran emisarios de la muerte y venía la muerte. Cuando el tecolote canta. Cuando alguien... Ajá. Que si llegaba un ratón viejo, iba a haber muerte. Que si un gato negro, y de verdad han lastimado a todos estos animalitos por pura loquera. Todos tenemos colores, todos podemos ser negros, azules, morados, de todos los colores y no por eso merecemos ser agredidos. Ajá. Entonces, es eso, eso significa nada más. Sí, pero no lo mates, nada más pues... No, no, no. No va a pasar nada. Si puedes sacarlo de tu casa... Exacto. ¿Sabes que antes había una mariposa negra que en la espalda traía como una especie de imagen de una calavera? Ajá. Era muy rara verla, pero dicen que era una especie en peligro, porque todo el mundo se la acabó. Pues el miedo... Si no, no la mataba. Pues de hecho la abeja, y de hecho desde hace, desde 1999 se había anunciado que si la abeja se terminaba, el mundo, como lo conocen, iba a acabar. Incluso el maíz es lo mismo, lo mismo, pero la abeja de verdad que se está extinguiendo. Y es alarmante lo que está pasando con las abejas. Entonces, que ahora les voy a comentar algo que platicaba con una amiga, Piedad. Pensamos, o bueno, ella piensa, que hay unos animalitos que les llaman gusano de cola de rata. Cuéntale lo que encontraste. Ahí entras tú. Ah, pues, estábamos en el patio y volteé hacia abajo, ¿no? Y vi ese gusano. Y yo lo alcé. Pensé, yo pensaba que era una ratita recién nacida, ¿no? Y ya me metí y se la enseñé a mi papá y me dijo, no, qué asco, bueno. Es que a mí me parece una larva con cola, imagínate, de rata. Y como adentro se movía como en su estómago, como si tuviera su popó. Tengo tripofobia. Pero se le movía así. Bueno, bien raro. Entonces era como un gusano, era como... ¿Es un gusano largo? Sí, sí, platica como así. ¿Dónde tomaste fotos? No. No, 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 pero ya empezaron a surgir estos, ¿eh? Ya por todos lados los vas a ver ahorita. ¿Está de su temporada? No, 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 ahorita voy a decir por qué. Está así como de largo. Bueno, ya hay más largos. Que, bueno, yo lo encontré. Y ya no estábamos sin mi papá. Me dijo, no, casco, quítalo. Y ya lo tapé y lo dejé así en un vaso. Y nos fuimos y regresamos, pero ya estaba todo muerto y seco. Y entonces en eso yo, pues, le eché agua, ¿no? Para que se hidratara. Sí, ¿no? Y, pues, sí, luego, luego. Cuando le cae el agua es como si empezara, como si se activara. Se me imagina los ositos de agua. Que son muy pequeños y que pueden viajar hasta, supongamos que en el espacio. Y pueden estar hasta mil años muertos. Y se reaniman ellos mismos, ¿no? Un montón de agua. Entonces, me imagino que estos animalitos. Igual, lo que decía mi amiga y platicábamos. Que no sabemos aquí si la naturaleza es tan sabia. Si seamos el producto de algún experimento y que ellos saben que ya se está extinguiendo la abeja. Pues dice que ella tomó esos animalitos, porque también le sucedió. Tomó esos animalitos de cola de rata. Pasaron unos días y salió una abeja de ahí, color negra. Es lo que nos está contando aquí Piedad Reyes. Ahí nos lo va a contar, a ver ahí. Dice, esos gusanos también aparecieron en mi patio, pero observé que se convirtieron en tipo abejas, pero más oscuras. Tal vez sean sus clones. Exactamente. No sabemos aquí de... Para mí, una cosa que pienso que estamos dentro de la mente maestra de una persona. Bueno, de algo, algo evolucionado. Que yo he tenido cierto... O me revelan un nombre que le llaman el alto evolucionado. Que yo le pedí permiso apenas de poder platicar sobre el alto evolucionado. Me lo dio. Y supongo que si es así, sabe que sí se está extinguiendo estas abejas. Y por eso es que salen estos animalitos. Y los van a ver, no los maten por favor, son lo que está diciendo Piedad. Unas abejas están surgiendo como abejas nuevas, pero color negro. ¿Por qué? Porque polinizan y todas esas... Supongo que están sus... Pero no son venenosas ni nada de eso. No sabemos si sean venenosas. Esa es la historia, ¿no? Porque ya ves que se soltó antes lo de la abeja africana. Y si más no recuerdo, era más oscura que la abeja normal. Y creo que está un poco más pequeña. Pues era más difícil de evitar. Esta es más grande que la abeja común. Pero suponga... Es rara la eclosión de este. Porque es un gusano que de verdad yo tengo tripofobia. Yo no tolero las larvas. Pero, bueno, la tripofobia son hoyitos en la piel. No, 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 no. Sí, entonces esos animalitos son como este tamaño un poquito o más chicos. Pero tienen colita de rata y se ven feos, de verdad. Pero ahora que me explicó Piedad qué eran, entonces empezamos a como a platicar sobre eso. ¿Y qué significa? Que sí se están extinguiendo las abejas, pero vienen a la madre naturaleza, envía a ellos para sustituirlas, para que no declive o decaiga este planeta, como lo conocemos, esta vida. Sí, claro. ¿Sería cuestión de preguntarle a quién, a un biólogo? Pues tendríamos que, porque muchos, lo buscamos en internet y yo creo que hay como dos o tres personas que hablan sobre esto, que no saben muy bien qué es. Porque es nuevo, de verdad que es nuevo este animalito. Y va a empezar a surgir en todo. Podemos platicar con él, hacerle una invitación y decirle que nos platique sobre esto. Porque estaba platicando con él de muchos, de algunos temas y él es muy, sabe mucho, es muy bueno. Y está chico, es un chamaco. Sí, 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 pues estaría excelente que nos dijeran qué es esto, ¿no? Y sobre estos animalitos que apenas están saliendo. Sí, porque mira, aquí dice Miguel Aceves, dice, hay una especie de abejas más oscuras, pero son necrófagas y no polinizan. Ok, fíjate. Y dice Piedad que esta abeja es mucho más grande. Y también nos dice Rocío, que gracias por la atención, que no mató a esta abeja y que la sacó después de cuatro horas. A un ursílago, ¿no? Al mursílago. Al mursílago, ¿no? Ah, sí, al mursílago. Ay, amiga, estamos platicando de abejas, sí, es cierto, al mursílago. Sí, sí, sí. Sí, qué bueno que no lo mataste, pobrecito mursílago. Gracias, gracias. El perdido y no los maten. Ángel Gabriel manda un saludo. Ay, muy sorry, Ángel. A ver, aquí vamos, seguimos con Galaxia Lucho, manda un saludo. Saludos, mi hija. Saludos desde Colombia. Una persona muy sabia, está en Colombia, pero, ay, no, 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 de verdad. Tenemos un grupo donde él ya ha visto todas las predicciones que nos hemos aventado, cosas así. Nada más que no queremos aterrorizar al planeta, ¿no? Pero han sido, han pasado, han pasado. Erika Jiménez manda un saludo. Saludos, sí. Hola, Erika. Y dice, Frixel, te amo. Ay, no. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Axel, ¿se pasó? Los amamos, amo a toda la gente, yo les he dicho que amigos, amigas, de todo. El amor es incondicional para ustedes. Mandamos un saludo. Aurora García dice, eso dicen los extraterrestres, que nosotros no queremos a nuestro planeta. Bueno, pues, si lo dicen es porque, si de verdad, si no lo queremos, hacemos de él lo peor. Tan solo con los animales somos unas personas insensibles. Queremos estar con nuestros abrigos de bisonte, o tener pieles, o unas bolsitas de cocodrilo, como si fueran tan necesarias. ¿Puede que aparte de la película de los 101 del Malta, eso es porque había una persona que quería muchos abrigos de diferentes animales? Sí, eso estaba mal. Sí, es lastimable. Imagínate meterte con un perrito. Ay, pobreza. Con cualquiera, sí, 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 con cualquiera de los animales, digo, es fuerte. Marcela Pisano, manda un saludo desde Argentina. Marcelita. Hola. Tenemos un saludo. Una persona también excepcional, eh. Armando Valdés, manda un saludo. Armando, saludos. Dice Nery que su hermano es un marciano y hoy es su cumpleaños. Ah, ok, pues felicidades al marciano. Saludo, ¿cómo se llama tu hermano? ¿Cómo se llama el marciano de tu hermano? ¿Cómo se llama el marciano de tu hermano? Y que hace rato también mi hermano me dice... Que nos los preste para acá. Ah, te mandamos un saludo, Adrián. Espero que nos veas. Adrián, el marciano. Feliz cumpleaños. Végale a Nery por decir que eres un marciano. No, debes de traerlo, eh, porque de verdad que lo vamos a examinar aquí. Ándale, sí, podemos aquí una sección rápida. Es cierto. Decía mi hijo Ignacio, no, papá, la única marciana que tienes como hija es Jeremy. Un saludo a mis hijos. Un saludo. Ya tengo a dos marcianos en mí. Yo tengo a mi hermano. Saludos. Es cierto. Aquí dice Oscar Mauricio, ¿les puedo elaborar una pregunta sobre la investigación paranormal? De hecho, sí, el programa es de ISO. Por favor, háznoslas. Pueden hacer las preguntas que ustedes quieran y aquí se las van a contestar. Sí, este programa es para ustedes hoy. Decidimos así. Dice Galaxia Lucho, les mando un gran fuerza energética para que sigan creciendo en ese programa. Es importante observar el cielo, bueno, el cielo. Estamos en los últimos tiempos. Se acerca el planeta Majestic. Muy bien, Lucho, ahora sí que tomamos notas sobre esto y sí hay que voltear al cielo, como dices tú, porque sí se han visto unas cosillas que a nosotros apenas tuvimos hace como cinco días un avistamiento de la luna como a las cuatro de la mañana. Donde las nubes se paran, imagínense que esto es un holograma, las nubes van bien rápido, llegan a la luna, se detienen y empiezan a salir unas luces, unos destellos en cuatro, ¿verdad? Ajá. Cuéntanos un poquito de esto. No, pues, salían así, como que formaban unas luces, formaban un triángulo y después formaron un... ¿Cuadrado? Ajá. Y pues así como que soltaban destellos. Pero lo raro de estos destellos es que si soltaban un destello hacia el lado derecho, al lado izquierdo, los perros y los gatos del lado izquierdo empezaban a gritar. Si lo soltaban hacia el lado derecho, los perros y los gatos hacían... O sea, la dirección... Me imagino que eran frecuencias o algo así, lo que onda, no sé, algo... Sí, los que no alcanzamos a notar nosotros, pero los animalitos sí. Sí, sí, sí. Incluso piedad estuvo también en eso. Estuvo involucrada ahí. Aquí dice, Estrella, ¿qué significa soñar con víboros y con agua negra o turbia y con un familiar que ya murió y hablar con ese familiar? Bueno, yo sé que de las víboras se dice que son chismes. De agua creo que es purificación, ¿no? Pero si es turbia, son lágrimas. Pero si es turbia, son lágrimas, ¿no? O sea, es llorar, ¿no? Y soñar con un familiar muerto, próxima boda, ¿no? Lo que estaba chiquando el otro día, ¿no? Dicen que es boda o más vida para... Boda o más vida, ¿no? Hasta ahí es donde sabemos, ¿no? Que son supersticiones. Ahora, que si viene como una historia no sabría decirte muy bien, pero se supone que clasificándolos así de esa forma vendrían siendo esas las partes principales, ¿no? Se supone que los sueños son los deseos reprimidos que tú tienes. Entonces, pues tal vez extrañas demasiado a ese familiar que tú querías y es por eso que estás soñando con él. Y mientras más quieras a una persona más vas a soñar que se muere o que lo lastimas porque sientes que no lo estás protegiendo de alguna forma. Y como este familiar ya falleció, tú simplemente lo extrañas mucho y sientes que, pues, como que el mundo se te cae porque no está ese familiar, pero, pues, él está mejor. Ah, y a veces sí los sueños se avisan muchas cosas, pero no piensen en catástrofes. Sí, no, está bien. Y las víboras se relacionan a algo de tu vida. O sea, puedes decir que sí, en el trabajo hay mucho chisme o alguien, te estás peleando con alguien y ahí te está vivoreando, pues, ahí está la víbora. Entonces, sí, no necesariamente tiene que ser algo malo, simplemente que son cosas relacionadas con lo que te está pasando en tu vida normal. Simplemente tienes que prestarle un poquito más atención a lo que, o sea, lo que pasa, ¿no? Exactamente. Y, ah, ya, aquí Galaxia, pues, ya te respondió, pues, cada quien tiene su punto de vista. Aquí dicen, no es por asustar, pero son, ok, bueno, aquí te da la explicación de la víbora y todo lo demás. Aquí Cotus nos regresa al tema y dice, la Unión Europea prohibió el uso de insecticidas hechos a base de neocliconotoides, el asesino de las abejas. Sí, exactamente, y yo creo que lo deben de hacer en todo el planeta, porque sí, aparte que a nuestras aves las están matando, los insectos, por muy pequeño que lo veas, es fundamental para este ecosistema, exactamente. Aquí todos los animalitos, hasta el más pequeño, tienen una función de aquí. Las arañas te tienen lo que son los moscos, que traen enfermedades, o sea, todos, hasta el más pequeño animalito tiene una función en la vida. Mira, aquí Piedad dice que le preguntó a un especialista sobre las abejitas estas, bueno, los gusanos que se convierten en esas, y que no sabía qué era esa especie y se sorprendió cuando le tomó fotos. Es que te digo que, de verdad, que esos animalitos apenas son nuevos, no, no... Yo había visto algo similar, pero no recuerdo, pero nada más vi lo que era el gusanito y su cole, pero nunca vi que saliera de algún otro animal. Lo voy a investigar, lo voy a investigar, tengo un primo que es biólogo y me va a preguntar cómo sabe de eso. Dice Galaxia que a medida de que hay cambios, hay evoluciones, tanto aérea, terrestre y acuática. Exactamente, pues sí. En sí, para eso estamos aquí, para evolucionar, ¿no? Para trascender, tú lo sabes ahí. Dice Galaxia que se desconecta, qué éxito y feliz noche. Bueno, adiós, amigos. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por vernos. Mario E. Domínguez dice saludos de su amigo Pirata. Ah, mi amigo Pirata, mi hermano. Pronto nos vamos a ver el fin de semana. Tenemos una investigación por ahí. Dice Piedad Reyes, solo es cuestión de observar atentamente sobre todo por la noche. Hay muchos movimientos y sonidos en el cielo y en la tierra. Sí, ojalá y puedas contar y, bueno, dar fe de esto, que vivimos cerca, ¿no? Y se oyó en el cielo una danza, como si estuvieran cantando unos cantos que no tienes una idea. No sé si venga relacionado con lo que ha estado pasando en lo del popo, no sé si todo eso se relacione, pero había unos cantos, aparte se oían padres. Ajá, no sabemos de qué eran, pero son en el cielo, no sé, o alguien está jugando con nosotros. Está jugando con tu mente. No con nuestra, con mi mente, porque se... Muchos lo escucharon. Ajá, porque entonces fue algo colectivo. Colectivo, sí. Y como estoy en páginas de, por ejemplo, de Magdalena Contreras y de Tlalpan, mucha gente al otro día que no conozco mencionó esto de que se oyeron arriba en el cielo que había como risas. Entonces no sabemos en realidad qué sea esto. Sí, pero sí se escuchan sonidos en la noche. Bueno, en la madrugada siempre se escuchan sonidos, pero pues... Últimamente, fíjate que no he escuchado nada. Me he desconectado un poco porque yo vivía en Iztapaluca, ahora vivo en Ciudad Neza y fíjate que como que la urbe es diferente, ¿sabes? Porque de aquel lado de Iztapaluca como que todavía era más, ¿cómo se puede decir? Más natural, o sea, más bosques por allá. De este lado de Neza, no, estoy en la mitad de la ciudad y como que no se escucha nada. Pero ya me voy a empezar a subir a la azotea. Sí, es lo que opaca, la ciudad opaca a ver al cielo con tanta luz. Se acabaron los animados, ¿no? Bueno, mira, ¿te acuerdas la vez pasada que estábamos platicando de las aves, que ya no se veían las aves? Pues déjame decirte que no he visto aves en esa. Dije, ¿cómo puede ser posible, no? Y estamos a la orilla. Bueno, pero... Por ejemplo, allá donde vivimos están los dinamos y supongamos que ahí, bueno, se tienen que oír más. Pero no, nada más vienen ya por... a lo mejor vienen una vez a la semana, se escuchan, pero ya no como antes. Antes, hasta con la lluvia, las golondrinas bajaban y te anunciaban la lluvia ahora. Pobres golondrinas, anda una que otra allá arriba y no baja, ¿eh? Y fíjate que a mí me gustan mucho las aves porque yo recuerdo de cuando era niño, mi mamá tenía canarios. En las mañanas cantaban bien fuerte, ¿no? Pero me gustaba su sonido. Y tenía un ruiseñor, algo así, mamá, y cantaban, pero precioso. Un saludo a mi mamá, consuelo. Un saludo, un saludo. Aquí dice, en Piedad, dice, sí, soy testigo de esos sonidos y vibraciones extrañas durante la madrugada y una especie de cantos que al mismo tiempo escuchamos. Fíjate que... Te voy a platicar algo que me pasó en Guerrero. Estábamos en Guerrero platicando unos compañeros del trabajo y llegaron, se ponía así como en nuestra competencia, pero nos hicimos amigos. Ahí mismo en Guerrero, en Arcelia, Guerrero, para ser precisos. Estábamos platicando con esos muchachos y te juro, Freezer, que se empezaba a escuchar unos ruidos, pero como cuando chocan tubos. Sí, sí, sí. Pero tubos gruesos, o sea, los paneles, ¿no? Algo así, pero fuerte, 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 ¿no? Sí. Y nos quedamos así todos escuchando, ¿qué estaba pasando? Pero haz cuenta que se escuchaba muy tenue y de momento se empezó a acercar más fuerte el ruido, ¿no? Era una onda del temblor. Haz cuenta que en el subsuelo, en la tierra, empezaba a golpearse adentro de la tierra y tú lo escuchabas parado, ¿no? Y decías, ¿qué es eso? Pero lo escuchabas a distancia y de momento pasa por ti la onda del temblor y escuchas el movimiento de la tierra, ¿no? Y cómo se sigue y cómo, haz cuenta, pero se va escuchando como un lamento y golpes. Sí, sí, sí. Dices, ¿cómo puede ser eso posible? Pero fue impresionante no sentir el movimiento al principio, sino escuchar los choques entre los metales y las piedras de la tierra. Eso sí es todo padre. Por eso yo creo que, guerreros, la gente se da cuenta luego, luego, cuando va a temblor, porque escucha primero. Sí, 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 todos esos sonidos que despeden la tierra y son a unos terroríficos, ¿eh? Sí, loco. El día que tembló, el día 19, me tocó con él, estuvimos ahí, me han tocado muchas cosas con él. Y los sonidos. Pero yo no quiero salir contigo, dice. No, yo no me, no me suelta. Y arriba se abrió el cielo y salieron unas luces entre verdes y en pleno día se abrió. Pero imagínate que esto es un domo o es una esfera y como si arriba el cielo se hubiese abierto para ver universo hacia atrás. Ok, ok. Vimos algo bien raro, pero de verdad que parecía, bueno, cuando lo pensamos y lo platicamos, pensamos que es como una enredadera de cables allá afuera. Está bien raro, pero les juro que lo vimos, ahí está. La verdad, ¿cómo estuvo medio? Y tenemos otra invitación, perdón, ¿eh? Tenemos otra invitación a regresar a Huatusco, Veracruz, a la cueva de los náufragos del cosmos y revisar bien lo de las piedras, ¿no? Pero se va a poner muy emocionante, nos vamos a tener una sorpresa y a ellas... Oye, estamos invitados, nos invitaron también a este compo. Estamos invitados todos, posiblemente también te hagamos una invitación, a lo mejor nos alcanzas a Huatusco, Veracruz, aunque sea un día. Sí, muy padre. Porque quiero que negas, vamos a hacer la posibilidad de hacerle una entrevista a una tora internacional que va a venir. ¡Guau! Pero no se puede decir más. Hasta ahí creo. Hasta ahí creo. Siguen en los miércoles de lo parado. Bien cosas muy buenas, también tenemos unos eventos que vienen para Durango, Guerrero y Monterrey. Entonces, somos invitados, o sea, estamos viendo, estamos negociando todo esto. Pero están al pendiente de sus redes sociales y de Radio FM, pues se van a enterar. Claro que sí, porque son las investigaciones. Igual que, bueno, tengo un proyecto yo que es sobre todo lo que sentimos, que ahora que estamos como un poquito más, no sé si identificados con la tierra o que nos estamos viendo ya como que sí están pasando cosas fuertes, vamos a hacer un poquito. De hecho, ahorita venimos de una sesión de fotos, que fui yo a una sesión de fotos, ahí con unos como disfraces muy futuristas. Vamos a estar sacando y voy a utilizar, bueno, espero que la gente me apoye con esto y los quiero invitar para que participemos en este gran proyecto que tengo. Con un amigo que se llama Rodolfo, incluyo a Piedad, Axel, que para mí, de otro lado, un equipo muy fuerte que tengo para este tipo de cosas. La vamos a hacer, he platicado con algún productor para que salga ya o las grabaciones sean mejor, estén mejor documentadas y haya mejores tomas y todo esto. Pero sí vamos a hacer partes apocalípticas, partes que vienen, bueno, que son de futuro o sueños que hemos tenido y lo mismo de la gente, los vamos a plasmar, pero lo vamos a hacer en tipo cortometraje o algo así, un poquito de cosas que va a estar súper interesante y le vamos a dar un giro a muchas cosas. No quiero hablar más allá porque luego se me adelantan, pero van a ver que tenemos unas cosas pero sensacionales. Ya empezamos, les digo, ahorita vengo que de hecho se me olvidó ya mi ropa, me la guardas y está mi osoti, me guardas mi ropa porque me vine casi. Pero bueno, va a estar bien padre, así que aquí vamos a estar pendientes y vamos a estar al pendiente de todas estas cosas. Bien, aquí Oscar les hace una pregunta, dice, para realizar una investigación paranormal, ¿qué es lo más conveniente? Bueno, aquí les ponen algunas opciones, que si primero se tiene que abrir un portal o abrir una puerta astral o solicitar permiso a las entidades de luz y oscuridad para ingresar. ¿O qué es lo que se tiene que hacer? Lo tercero que es pedir permiso, ir con todo respeto, no dejarte sugestionar, mente abierta, pedir la materia de misión blanca. Fuertes, sí. Porque no sabes a... ahí yo creo que juega mucho a la mente, así que dependiendo cómo o lo que dicen o lo que se habla, que si hay energías, nos hemos topado con energías fuertes, entonces lo mejor es ir, pedir el permiso, ir con la mejor disposición y no dejarte llevar por nada. El pánico nos invade y a veces vemos hasta demás. Y la verdad sí, ir con mucha responsabilidad, ¿no? No quieras abrir un portal si no sabes cómo cerrarlo, no sabes controlar ciertas energías. Hay cosas que pueden ser, cosas que no, pero en realidad si no lo conoces no deberías. Como la huija y todo eso, no quieren jugar y que ahí sacan sangre y todo. Exactamente, ese tipo de cosas, pero no, si no lo conoces no lo deberías de ser. Claro, o juégalo o investiga con alguien que ya sepa. Investiga que ya lo sepa, sí. Alguien que te pueda guiar aquí, como ellos. Alguien como ellos. Como dicen todos, el día que te suceda algo vas a decir por qué lo hice y mejor investiga antes. Exacto. Aquí Cotu se regresa un poquito a lo que estábamos platicando inicialmente de los objetos cuadrados. Y dice, interesante los objetos en forma de cubo que mencionan. Para mí esos objetos tienen una labor especial acá en la Tierra. Probablemente sí, sería... Ahorita no podemos decir o que nos conste. Sabemos que están ahí, sabemos lo que hemos visto, pero no sabemos qué función tengan. Si sean, vamos, cosas extraterrestres o sean... O hechas aquí. Hechas aquí y que para mí, le digo, la mayoría han de ser cuestiones de aquí de... De lentares. Ajá, cuestiones de las grandes élites. Las grandes élites, ¿no? Alguna investigación, algún ron que nada más está tomando algunas muestras. Sí, pues su tecnología que no conocemos. Mira, dice Aurora García, el portal que se abre nunca se puede cerrar. No, ella incluso tiene ahí en una... Es la que nos comentaba hace mucho tiempo de que compró una casa y que se sentía tristeza. Ah, ya, sí, ya me acordé de ti. Y me ha mandado fotos de una casa... Bueno, no voy a decirlos dónde, pero ahí donde hay un portal que sí se ve y está. Pasan cosas fuertes. Sí, ya me acordé de ti. Aquí hubo una especialista, ¿no? Está en California, mi hermano, entonces... Ah, pero creo que aquí en México su mamá ya es. Ah, ok. Pero sí, si hay que... Bueno, tendría que ella, si es de ese lado, pues buscar a alguien que la pueda apoyar en eso. Le mando un saludo a mi amigo Miguel Aceves, que hace ratito me está saludando. Mi hermano, un saludo. Saludos, ya estoy aquí de regreso, ya me extrañaba, dice. Sí, aquí dice Vanessa Islas que una vez escuchó algo que rompía el aire muy fuerte y varias personas lo escucharon, pero ella nunca supo qué fue. Sí, exactamente. Estos ruidos extraños. Yo creo que la mayoría hemos oído, hay quienes dejamos pasar la vida así como hoy me levanto, trabajo, regreso, me duermo, cosas así, pero quienes ya están abriendo conciencia se están dando cuenta que sí, la tierra late, la tierra... Tienen sus propios sonidos, pero hay que saberlos escuchar. Nada más que a veces los dramatizamos, ¿no? A veces pensamos que es la llorona o la bruja o X cosa. Aquí dice Laura, muy buena información, gracias a todos. Miguel Aceves dice, lo principal para iniciar una investigación paranormal es no creer y estudiar todas las posibilidades, adoptar una actitud de objetividad, pero también una mente abierta. ¿Qué les parece si dejamos hasta aquí las preguntas y respuestas? Porque otra vez el tiempo se nos acaba y aún así no terminamos de responder las preguntas que tienen. Esto lo podemos seguir en un próximo programa, dejamos un poquito las preguntas y después otro tema, porque está muy padre también resolver las preguntas que tienen las personas. Pero ¿qué les parece si nos recuerdan sus redes sociales? Ok, bueno, pues a mí me encuentran en Facebook personal como Frixel López, tenemos la página de Opars en Instagram igual, Opars México con doble O, Opars México Oficial, ¿verdad? Opars México Oficial. Y pues yo hago arte, soy un artista plástico, mi página es Frixel y Arte, ahí para lo que quieran ver, podemos hacer hasta lo que menos se imaginen. Sí, como este gris, creo que ya lo he mencionado en otros programas, pero aún así para las personas nuevas que se acaban de incluir aquí, pues este es nuestro gris, ya tenía nombre, ¿verdad? Valerio. Valerio, sí, es Valerio. Y pues este gris fue hecho por Frixel, exclusivamente para aquí los miércoles. Frixel y Axel, sí, él es la persona que es la mitad mía. La orienta, ni se parecen casi, casi no, son igualitos. Y también tenemos programa con Jazz sobre lo que hacemos de arte, ¿verdad? Sí, también tenemos un video en mi canal de YouTube, pero eso tienen que verlo, tienen que darle like, suscribirse, hoy subo un video nuevo, así que por favor, conéctense ahí en Jazz Live con Y y doble Z, suscríbanse a mi canal, activen la campanita y como les digo, hoy subo un nuevo video. Hoy sí. Este... Mis redes sociales. Nacho. Es Buscando Tesoros y Reliquias México, me encuentras en Facebook, YouTube, esos son mis, nada más tengo estos dos, bueno, tengo uno personal, es Ignacio Daniel Martínez Fragoso, así de largo, pero ahí me encuentro. Pero mándenle solicitud. Mándenle solicitud, sí, porque ahorita tenemos varios, este, tenemos varios eventos de Buscando Tesoros, muy importantes, hay uno en Colima, acabo de regresar uno de Querétaro, pues hemos andado, ocupados en estos tiempos, he sido invitado en varios lugares, ya vamos a tener el de Iztapaluca, que no nos vayan a quedar mal, queremos que todo el mundo vaya y van a conocer a Jazz en vivo. Exactamente, tienen que ir, los vamos a estar esperando. Axel, tienes Facebook, tienes Instagram, ¿cuál es tu Instagram? O tu Facebook. Como Axel López aparezca. ¿En todas las redes? Sí. Perfecto, pues vayan a seguirlos, sigan aquí a Radial FM, toda la programación, está muy buena desde la mañana hasta la noche, todos los miércoles de lo paranormal, mis redes sociales son Instagram, arroba soy jazzlife, Facebook, Twitter y YouTube, estoy como jazzlife con Y y doble Z, suscríbanse a mi canal y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron mandando mensaje, que nos siguen en cada programa y bueno, las nuevas que están por integrarse, también les mandamos un saludo y nos vemos el próximo miércoles. Adiós amigos. Adiós, hasta luego. Gracias. Gracias. Adiós.